Bueno, el curso, lo que no saben, y ahora se los diré, es que el curso es atípico. Por lo siguiente, decidimos invitar a un especialista por autor. Es decir, no seremos solo Jalí y yo quienes demos el curso, sino lo vamos a dar cinco de nosotros. Les voy a pedir a estos profesores que se vayan presentando, y comenzaría otra vez, lo voy a hacer de manera cronológica, comenzaría con el doctor Luis Fernando Mendoza Martínez. Luis, por favor, preséntate, di algo. Gracias, gracias Ricardo, gracias Jalí. La verdad es que la invitación de Ricardo a participar en este curso de metafísica atípico, de manera personal, para mí es muy significativa. Y de alguna u otra manera, como ya les dijo Ricardo, hemos venido ya trabajando esta idea de la vinculación de la metafísica con la paideya, la educación, si lo quieren ver en un término más coloquial. Y me permitiría decir que Diltay, en buena medida, es el que desencadena esta iniciativa, porque para quienes lo han podido leer un poco, en el tomo 8 de sus obras completas, viene un fragmento sobre la vinculación de la filosofía con la pedagogía, y Diltay abiertamente dice que la meta más alta de la filosofía, el propósito más propio de la filosofía, es de venir en pedagogía, o en una ciencia, y hay que ver qué quiere decir pedagogía en Diltay, que es una ciencia de la formación del humano. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, Diltay concibe prácticamente todo su proyecto, como un intento de descubrir cuál es el tipo de interacción que tenemos como individuos con el medio, con el mundo circundante, ya sea en su ámbito natural o en su ámbito espiritual, y a partir de eso, cómo se da la formación del sí mismo, más que del sujeto o del yo, la formación del sí mismo. Y en ese sentido, la parte que yo tengo propuesta para ustedes como exposición, es una, ver qué significa este proyecto de fundamentación de las ciencias del espíritu, que esto era una exigencia filosófica fundamental hace finales del siglo XIX. Después de eso, veremos propiamente lo que significa hermenéutica para Diltay, es decir, cómo concibe él que la hermenéutica es un componente fundamental para entender el modo de ser de las ciencias del espíritu. Y en un tercer momento, lo que vamos a hacer es desglosar un poco las categorías fundamentales que concibió Diltay, las categorías fundamentales de lo que él consideraba una crítica de la razón histórica. Esos serían los tres momentos de lo que veríamos del pensamiento de Diltay. Y la idea de esto, evidentemente, no es presentar su propuesta como el modelo, sino precisamente como una aproximación a la problemática de la formación humana que desencadenó muchos caminos a lo largo del siglo XX, que son los caminos que veremos un poco después con los otros profesores que nos van a acompañar en el curso. Así que, sin más, les doy las gracias por la invitación, las gracias por su atención y esperemos que esto sea una experiencia emocionante para todos. Gracias, Luis. En segundo lugar, el doctor Aldo Guarneros Monterrubio. Aldo, por favor, buenos días. Hola, buenos días. Pues, igual que Luis, agradezco mucho a Cali y a Ricardo por la invitación. Y, pues, bueno, para todos los asistentes al curso, pues, Aldo. Soy Aldo, entonces, en el momento que buscan dirigirse a mí, pues, nos podemos discutir con toda confianza. Y en el caso de Azpón, lo que quiero tratar con ustedes es lo siguiente. Y, como Ricardo mismo ya señalaba, a partir de la puesta en predicho y la crítica que se desarrolla a la idea de la razón en la modernidad, de los alcances que tiene, y sobre todo de la forma en la que la razón se concebía como una facultad y una capacidad que podía determinar y predeterminar, no solo matemáticamente, sino también, por lo tanto, física, es decir, mecánicamente o teleológicamente, la totalidad de las cosas. A partir de esto, de Azpón también se mueve en la idea de ponerse en entredicho la razón, sobre todo bajo la idea de lo que él va a llamar inteligencia, de lo cual distingue la intuición, es decir, dos modos de ser, digamos, de la vida para de Azpón, son precisamente el de la inteligencia, el mundo visto desde el punto de vista mecanicista, sólido, lógico, rígido, bueno, todo esto que la modernidad buscaba en un principio, pero también está el punto de vista de la intuición, que implica, como ahondaremos, llegado el momento, implica otro camino, no un camino que se despegue por completo de la inteligencia, pero un camino que, de hecho, entre otras cosas, tiene el problema de que, no estando apegado a la lógica, a la lógica sólida, rígida, etc., no se puede expresar en opinión de Azpón a partir de palabras de forma muy determinada y concreta, pero esta forma, que es la intuición distinta de la inteligencia, considera a Azpón es una forma en la que justamente se desarrolla la vida, una de las, o quizá la temática que le interesa sobre todo a Azpón, y que es lo que le lleva a ser metafísica todavía en el siglo XX, es precisamente la vida y esto contemplado como absoluto. Azpón es alguien que se permite todavía hablar de absoluto en el siglo XX, a pesar de que comienza a causar mucho temor, digamos, ya desde el siglo XIX, y por lo demás, como ustedes habrán visto ya en Asomo a otros autores, a lo largo de, aunque sea un semestre y medio de medio semestre más, la vida es una temática recurrente, no solamente estará presente los autores que vamos a analizar este semestre, en todos ellos, bajo distintas consideraciones, sino que se retrotrae también a la comprensión que tuvo desde lo absoluto, también Sieguen, o desde las facultades, Kant, o desde, vaya, para irnos muy hasta atrás, desde la propia distinción entre vivir bien, vivir, digamos, a secas, en Sócrates. Pero el caso en Azpón es que la vida se refiere precisamente a lo absoluto, y desde lo absoluto, desde la vida, se puede comprender la formación precisamente de la vida, de la particularidad de la vida, insisto, desde la inteligencia o desde la intuición. Por lo tanto, y dicho sea de paso, una de las temáticas que a mí me interesan personalmente sobre maneras de intuición, por lo tanto, vamos a desarrollar con Azpón justamente la idea de Paidella, de formación desde la perspectiva de este desarrollo de la vida, de eso que Azpón va a llamar impulso creador, el hombre vital, y a partir de ello, entonces, ¿qué papel, o sea, qué es esto de la intuición, y qué papel juega la intuición para la formación? Esto sería de mi parte por ahora. Muchas gracias, Aldo. Ahora, Jalí tiene, a lo largo de este semestre, dos funciones. Por un lado, reitero, la de ser ayudante del curso, pero por el otro lado, también como profesor. De manera que, Jalí, por favor. Bueno, hola, buenos días. Algunos ya me conocen y ya los he visto, otros no tanto. Y, como ya lo dijo Ricardo, yo voy a estar como ayudante, en la parte técnica, entonces, cualquier duda que tengan de verdad, pues manden correo, ¿sí? O lo van a poder hacer ya en el grupo de Facebook. Y, este, la parte que a mí me corresponde trabajar propiamente dando la sesión, es a Benjamin. y quizás lo que resalte, este, mucho más, es que lo voy a trabajar, por un lado, desde los escritos primeros que él realiza, ¿no? Que son escritos poco trabajados, la verdad, a comparación de gran parte de su obra. y también, la gran diferencia, es que lo voy a estar leyendo, desde una perspectiva metafísica, que quizás, eh, se haya escuchado poco, pero desde donde podemos sacar, como una interpretación, de la obra de Benjamin, metafísica, es desde los escritos de juventud. O sea, sin duda. Y, yo había colocado dos textos, para leer en el curso, pero, creo que nos vamos a terminar, este, centrando en uno. Porque, en realidad, eh, el que me gustaría tratar, sobre todo, es la vida de los estudiantes. Que es un texto, que está redactado, entre 1914 y 1915, y, ahí es como, un corte de Benjamin, con lo que él mismo estuvo trabajando, ¿no? Como estudiante, ¿no? Y con la problemática, de una pedagógica nueva, ¿no? De una pedagogía, perdón, nueva, en las universidades alemanas, ¿no? Entonces, son textos, que curiosamente, él, o se pueden denominar, bajo el título de metafísica de la juventud. Entonces, yo lo pondría en estos términos, este, para que tengan un poco más de claridad, por dónde va el asunto. Eh, vamos a trabajar metafísica y paideia, ¿no? Y yo les diría, que para Benjamin, esta conexión entre la paideia y la metafísica, se da en lo que él denomina metafísica de la juventud. Y, la metafísica de la juventud, ya veremos qué entender por metafísica, ¿no? Qué está entendiendo por juventud, pero sobre todo, debe ser entendida, como una metafísica de la historia. Y entonces, lo que a mí me gustaría tratar con ustedes, es justo como ir, por un lado, en un primer momento, pues como, ir, este, desarrollando, cómo está el contexto, en el que está escribiendo Benjamin. Porque es un contexto muy particular, y como ustedes sabrán, pues es en, en medio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, este, pues tiene mucho que ver, con lo que está escribiendo, y dentro de, una propuesta pedagógica, que es como, central en estos trabajos de Benjamin. Entonces, en un primer momento, va a ser como esta parte, como contextual, filosófica. En un segundo momento, ya vamos a entrar ya, propiamente en el texto, ¿no? Y quisiera partir, justo de esta metafísica de la historia, para ir desarrollando, otros problemas que, está atravesando, esto que les digo, que es la metafísica de la juventud, como es el problema de la experiencia. Está ahí, ¿no? Y que, curiosamente, el texto se llama, La vida de los estudiantes. Entonces, justamente, la propuesta de Benjamin, es, eh, tomar como, a la vida, como el centro de la situación, del problema de las formas. Y entonces, hasta ahí, la, digamos, este momento de Benjamin, en el curso. Para que tengan, más o menos, un panorama. Ya. Sí, sí, gracias, Jalí. El, el cuarto autor, que, que vamos a, a revisar, analizar, con el que vamos a dialogar, es Heidegger, Martin Heidegger. Eh, no fue fácil, escoger, eh, los, los ensayos. Finalmente, eh, son dos. Uno, es bastante largo. Esto, ya, posteriormente, les, les diré, qué es lo que vamos a hacer. Pero el otro, como la, como todos los ensayos, que vamos a revisar, son en realidad, eh, escritos, eh, muy cortos. De manera que no tendrán problema, al menos, de, de leerlos. Pues, una cosa es leer, y otra cosa es comprender. Ya los iremos comprendiendo, poco a poco. Pero, de, de entrada, los invito, pues, a que, a, lean todos los ensayos. A esto nos vamos a referir, en unos minutos más. En el caso de Heidegger, también es el Heidegger joven. También es el Heidegger, de 1915. Es decir, el, el Heidegger de, ah, que vive, junto con Europa, pues, sí, que vive la Primera Guerra Mundial. Ah, y este artículo, es interesante, porque, es una, perdón, es una especie de diálogo, entre Heidegger y Diltai, de manera que ahí, ahí pueden ver, precisamente, los puentes que, que queremos crear. Y la, la pregunta es por el tiempo. ¿Qué, qué significa, tiempo? Y, para que vean ustedes, ¿no? El Heidegger joven, el Heidegger de los 15, si ya se está, eh, preguntando, por uno de los temas, que van a recorrer, toda su, que es precisamente, el, el problema del tiempo, ser y tiempo del 27, por ejemplo, ¿no? Eh, y es, realmente muy interesante, porque, al tiempo de que, hay una especie de diálogo, con Diltai, hay un diálogo, con la física, y con la matemática, es decir, con, eh, las ciencias naturales, en un primer momento, y en un segundo momento, lo que hace Heidegger es, comenzar a dialogar desde la historia, es decir, lo que Diltai entendería, como ciencias del espíritu. Lo que, quiero, eh, señalarles, desde ahora, para que no, eh, vaya a ver ahí, malentendidos, ¿sí? Heidegger, si bien, y lo mismo Diltai, si, si bien, eh, critican, a las ciencias naturales, ¿sí? Esto no significa, no significa que la desdeñen, todo lo contrario, es decir, es un buen interlocutor, por eso se acercan continuamente a ellos. Permítanme ponerles un, un, un ejemplo, Platón y los sofistas. Es decir, los sofistas eran tan importantes, importantes para Platón, ¿sí? Que una y otra vez, dialoga con ellos, ¿sí? Bueno, pues lo mismo sucede con Heidegger, ¿sí? La ciencia natural, le parece, la ciencia natural moderna, le parece tan importante, que constantemente está dialogando con ella, así, con la ciencia moderna, y con la técnica, la tecnología, digámoslo así, de manera que no hay, no desdeña nada. Y ahí veremos dos concepciones del tiempo, ¿sí? Dos concepciones, que si bien son distintas, se complementan, ¿sí? porque finalmente el tiempo es uno, ¿sí? Y veremos cómo, por un lado está la fisicalización, matematización del tiempo, ¿sí? Y después, el tiempo histórico. Y cómo es precisamente el tiempo histórico, ¿sí? El que nos permite pensar en la formación, o el, para usar los términos, que tenemos en el título del curso, que nos permitiría en un momento dado pensar en la paideia, ¿sí? De manera que ese sería, dicho grosso modo, evidentemente Heidegger. Y ahora, invito al maestro Carlos Alberto Vargas Pacheco, por favor, muchos lo conocen ya, pero aún así, por favor, Carlos. Muchas gracias, querido Ricardo. Bueno, primero que nada, agradezco muchísimo la invitación que me han hecho tanto tú como Jalí para formar parte también de este curso. Me siento muy honrado de estar con ustedes, de estar con Luis, de estar con Aldo. Son extraordinarios colegas. Sin lugar a dudas, van a aprender muchísimo con todos ellos, ya verán. También les agradezco mucho a todos ustedes que estén conectados ahora mismo. Agradezco su tiempo, su esfuerzo, y espero y deseo que ustedes se encuentren muy bien. Pues, en efecto, a mí me ha correspondido hablar sobre Eduardo Nicol, que, como ya adelantaba Ricardo, pues, es un pensador, es un pensador, un filósofo que llega con el exilio español. Es un pensador que, en efecto, hace toda su obra en castellano y hay que enfatizar que el castellano no era su lengua materna. Nicol era catalán y uno de los exilios por los que pasa Nicol, además del hecho de haber tenido que abandonar su patria después de haber estado luchando y haber estado un tiempo en un campo de concentración, es abandonar su lengua materna y hacerlo para pensar y comulgar con todos nosotros sobre el bellísimo oficio del pensar. En ese sentido es altamente estimable su obra original, original en el sentido de que vuelve a los orígenes, nos conduce una vez más a repensar los fundamentos o los conceptos capitales de la filosofía para criticarlos, para replantearlos, redimensionarlos. A Nicol le importa mucho el ser humano, le interesa sobremanera comprenderlo y tratar de entender el despliegue efectivo de su existencia, a lo cual Nicol va a llamar justamente expresión. La expresión va a ser el caris fundamental, digamos, para poder pensarnos. De hecho es interesante justo hoy, ahora mismo Ricardo hace rato planteaba la cuestión de la expresión. Ahí tenemos de manera sutil un eco de este maestro. La expresión para Nicol es en gran medida aquello que nos va a permitir ir reconociéndonos, reconociéndome a mí mismo, reconocer al otro, reconocer en comunidad incluso quiénes somos. Todo lo cual nos va a conducir a una idea del hombre, le llama Nicol, una idea del ser humano, que además tiene el carácter de ser histórica, es decir, no hay una idea del hombre universal, perene, absoluta, como lo pensarían en otros momentos, es decir, no es un eidos platónico, sino algo que más bien es dinámico, que se va configurando históricamente. La expresión además está atravesada por diversos momentos. Para Nicol el más estimable es el momento de la palabra. La palabra es algo así como la máxima expresión de la expresión, permítanme el juego de palabras. Pero la palabra no es mera terminología y mera lingüística, la palabra proviene de algo mucho más vital, que es nuestra experiencia, nuestro sentir, nuestro habitar en este mundo, nuestro comulgar con los demás. Entonces, la expresión alberga muchísimas cosas, y varias de ellas comulgan sorprendentemente con algunas de las ideas que de hecho ya nos han presentado tanto Luis, Jalí, Aldo y el propio Ricardo. Comulgan con nociones tales como vida, experiencia y por supuesto intuición, sentir. Ahí hay una idea en Nicol que aunque no hace explícita de manera palpable, evidente, sin embargo, uno puede rastrear una cierta manera de comprender la intuición a partir del propio pensamiento de Nicol. Todo esto va a confluir en lo que para Nicol es un estado crítico de la situación actual, actual en su momento, y cabría pensarla tal vez también crítica en el nuestro. Y concretamente le va a interesar sobremanera pensar la crisis de la paideña. Por esa razón he optado por un par de textos en los cuales Nicol reflexiona sobre el sentido de la formación, en uno de ellos justamente ponderando la palabra y por lo tanto la expresión, por lo tanto el carácter simbólico del ser humano. Y por otro lado, otro texto en el cual cuestiona, critica muchas de las fisuras por las que está atravesando la sociedad en su momento, en el momento en el que Nicol escribe, que no es muy lejano del nuestro, y a partir de las cuales se pregunta cómo volver a pensar la paideña. En este tenor, estos dos textos que he seleccionado para todos ustedes, son textos breves, pero que están, digamos, enmarcados en un plexo, que es la obra completa de Nicol, de la cual obviamente daré una aproximación. Y a partir de la cual también podremos ir pensando justamente el sentido de la paideña en nuestro momento. Creo que Nicol tendría mucho que decir ante la situación por la que estamos atravesando y creo que los textos que he seleccionado para ustedes nos van a permitir estimular esa reflexión sobre la cuestión. Así que por mi parte sería todo, eso es un poco lo que adelantaría para que vayamos meditando sobre lo de Nicol. Gracias Ricardo. Gracias a ti Carlos. Bueno, pues este es el curso que les ofrecemos al momento de prepararlo. Comentábamos, tuvimos toda una serie de reuniones también de este tipo. Al momento de prepararlo decíamos que no solo si se quedan con nosotros no solo son ustedes los que van a aprender sino nosotros también vamos a aprender muchísimo de nosotros y como siempre también vamos a aprender mucho de ustedes. Antes de darle la palabra a Jalí porque esto sería el curso vaya. Bueno, pues entonces terminamos la sesión de hoy otra vez les doy la más cordial bienvenida al curso no saben cómo me cómo me emociona el poder dialogar con ustedes otra vez ese mes fundamental y me pone de veras muy contento y le quiero agradecer a Jalí es el último semestre que fungirá como ayudante este último semestre Jalí fueron seis agradecerte pues todo todo tu trabajo y obviamente a mis queridos colegas también les agradezco que hayan aceptado impartir este curso como suelen decir a la limón espero que el resultado sea como nos lo imaginamos les reitero cualquier no solo cualquier duda sino cualquier crítica que tengan siempre y que sea constructiva será absolutamente bienvenida nos vemos entonces el próximo jueves como dice Jalí solemos comenzar a las ocho y diez de la mañana damos estos diez minutos sobre todo para que se puedan ir metiendo a esto como se llame pero si procuraremos comenzar puntualmente a las ocho y diez de la mañana les agradezco otra vez mucho y nos vemos el próximo jueves gracias muchas gracias hasta luego adiós gracias gracias buen día a todos gracias que tengan buen día buen día a todos gracias buen día a todos